y estamos haciendo nuestro vídeo 360 donde caminamos la casa y hablamos todo lo que pensamos acerca de ella esta es una casa en villana la tenemos toda cercada está en venta ahorita mismo le acaban de arreglar la cerca pintada todo bien bonito estacionamiento para un auto tiene su portal vamos a explorarla por dentro a ver si Evelyn que le llama la atención que le gusta esta es una casita de esquila aquí ya estamos en la parte de adentro esta que es el área de sala comedor una de las cosas que me gusta que es muy poco común encontrar hoy en día esta casa ya tiene un diseño de cielo raso y tiene spotlights para jugar con los aspectos de la luz que puede ser con la luz cálida amarilla o la luz un poco clara adicional como pueden ver esta casa ya cuenta en esta área con el aire acondicionado la persona que decida comprar la casa se queda con los equipos que ya estén instalados en la casa y pues el espacio funciona perfecto para una familia de cinco personas seis personas porque es una área de sala comedor que es rectangular y como ustedes saben los espacios los espacios funcionan mucho mejor que los espacios cuadrados eso con respecto al área de sala comedor acá si nos muevemos un poquito ya de una vez tenemos la sección de los cuartos tenemos un cuarto aquí secundario viene con su aire los closets están por reparación se estaban quitando las partes que no estaban muy buenas tenemos el baño que se comparten con los cuartos otro cuarto secundario aquí también con su aire acondicionado igual las puertas en reparación los closets tenemos aquí un nicho que sirve para guardar cualquier cosita cuarto principal ya con un closet mucho más amplio también con su aire acondicionado su cuarto también igual rectangular cabe perfectamente una cama aquí mirando hacia esta parte que está el televisor y tenemos un baño privado un baño privado chévere así que ahora caminamos a la cocina salimos a la lavandería algo importante de mencionar es que toda la casa cuenta con cielo raso de gipsum en el área interna que eso pues le da otro tipo de acabado y listosidad a la casa ahora estamos en el área de cocina también en un área rectangular cuenta con suficiente espacio tenemos una ventana que brinda suficiente iluminación y vamos entonces al área de la lavandería esta lavandería es súper amplia me gusta pues porque es fresca en la parte de atrás de la casa en la colindancia hay árboles también del vecino que hacen que esta zona sea muy fresca y esto también aquí puede funcionar como no sé una pequeña terraza porque el espacio es muy grande y la tina es una tina doble tenemos un tanque de reserva de agua así que pues es un espacio que está muy bien aprovechado esta casa en realidad tiene excelente precio un precio de 130 mil dólares también se puede alquilar si fuese necesario salimos aquí tenemos el tanque de reserva ya se queda la casa tanque de presión de agua tenemos un árbol de limón un limón muy bueno da muchos limones casualmente fue repodado porque tiraba bastante sombra y muchos limones pueden ver todos los limones que hay aquí y la casa como no está colocada en el centro está colocado a un costado deja muchísimo patio que puede servir para cualquier otro tipo de construcción que quieran hacer una terraza más grande un gazebo quieren poner una piscina esta casa le permite hacerlo porque se va a sentir totalmente natural la casa a un costado y la infraestructura aquí al otro costado hay casas que las ponen en el centro y ya todo todo lo complica todo lo complica así que bueno este es el recorrido 360 casa en villana tres habitaciones dos baños casa de esquina ya no tienes que pagar cerca no tienes que pagar verja tiene tres aires incluidos a un precio muy bueno 130 mil así que esperemos escuchar de usted 6981 5000 nos puede contactar hasta el siguiente vídeo para ver qué y y y y y y y y y